En la actualidad, la fotografía es un punto clave en los smartphones. Disponer de la mejor o peor cámara puede ser el punto de inflexión entre comprar o no un determinado celular. Pero una vez tomadas las fotografías, toca editarlas. Te mostramos las 5 mejores aplicaciones para editar tus fotos. Número 5. Snapseed. Snapseed es una aplicación para editar fotografías producida por Mix Software, ahora en posesión de Google, para iOS y Android que permite a los usuarios realzar fotos y aplicar filtros digitales. Snapseed estuvo valorada entre el top 100 de las mejores aplicaciones de 2018 por la revista de PC. Con Snapseed podemos editar fotografías de forma muy sencilla y obteniendo un resultado casi profesional. Cuenta con todas las herramientas de ajuste clásicas, con opciones como control de brillo y controles de exposición que modifican la saturación y la calidez para mejorar el contraste general de las fotos. Número 4. Pixel. Esta aplicación, para la edición de fotos, permite mejorar tus imágenes en un corto periodo de tiempo y compartirlas a gusto en las redes sociales. No es necesario ser un profesional para poder lograr grandes resultados. En Pixel hay efectos de sobra para conseguir una excelente edición como la eliminación de ojos rojos, modificar el brillo y alisar la piel. Además, incluye una función de collage para combinar varias imágenes en una sola. Número 3. Afterlight. La Afterlight es uno de los nombres propios del mundo de edición fotográfica móvil. Aplica filtros y efectos y añade marcos y texturas desde tu móvil. Esta es una aplicación increíble y simplista a la vez. Afterlight cuenta con ajustes de imagen, 59 filtros y 66 texturas con los que les vas poder sacarle todos los colores posibles a tus fotografías preferidas. También tiene marcos disponibles para darle el aspecto retro que estabas buscando. Una vez terminado, elige la resolución que prefieras y súbela directamente a tus redes sociales. Número 4. VSCO es un lugar donde la expresión es lo más importante. Ofrece herramientas creativas de edición de fotos y vídeos, inspiración y un lugar donde puedas ser tú. VSCO Cam es tanto una aplicación para editar fotos como para tomarlas. La edición de imágenes se hace a través de muchos filtros, los cuales puedes descargar nuevos y siempre puedes ver el cambio con la imagen original. Estos filtros cuentan con un estilo más suave y auténtico que se asemeja a una foto real. Es, a la vez, un tipo de red social donde podrás ver y compartir fotografías de cualquier persona en el mundo. Número 5. Lightroom. Para mí la mejor aplicación para editar y la que actualmente uso. Si ya conoces Lightroom en su versión para ordenador, esta aplicación cumplirá tus expectativas. Con esta app podrás editar archivos sin procesar de cámaras digitales, así como también de fotografías tomadas con la cámara de tu smartphone. Logra conservar bastante bien la calidad de las imágenes en el procesado, igual que en su versión adulta y tiene multitud de ajustes y filtros con los que retocar tu imagen. Si quieres aprender a usar Lightroom te invito a que te suscriba a mi canal y te enseñaré a cómo usarla. Hay tantas aplicaciones para editar fotos increíbles por ahí que a veces puede ser abrumador escoger solo una. Para obtener los mejores resultados, utiliza solo una o dos. Es mejor adquirir una gran habilidad en una aplicación que tener habilidades mediocres en muchas. Si quieres aprender a editar te invito a que te suscriba a mi canal. Y verás lo hermoso que es el mundo de la fotografía. Gracias por ver mi video. Gracias por ver mi video.